Y en el Senado, durante la instalación de la Comisión de Justicia que presidirá el morenista Javier Corral, se designó como secretario de la Comisión a Miguel Ángel Yunes Márquez, este hombre que fue el que dio el voto. Pero me llama la atención, Viviana, que Corral y Yunes, dos prófugos de la justicia, son los dos que encabezan la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque Corral es prófugo de la justicia en su estado, en Chihuahua. Yunes Márquez, según reconocieron, tiene órdenes de aprehensión o tenía investigaciones en Veracruz y ahora son los que encabezan la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Viviana. Mira, Jorge, sí parece, sin duda, un descaro que sean precisamente que encabezan cualquier otra comisión. Se pueden ir al partido que sea y como sea, pero sí es una vergüenza que estén encabezando en este momento y bueno, después de haber dejado por quien votó por ellos para encabezar estas comisiones de anticorrupción, Jorge. De justicia. De justicia, imagínate nada más lo que es. Bueno, decían que no se ha corroborado, pero se decía que Estados Unidos le había retirado las visas para poder ingresar a los Estados Unidos a los yunes. Esto significa que tienen procesos abiertos, por lo menos tienen investigaciones abiertas en los Estados Unidos. Y bueno, tenían investigaciones abiertas los yunes en un enfrentamiento brutal precisamente con el gobierno de Veracruz, el gobierno local de Veracruz. Ahora, hay que distinguir muy claro el yunes que contendió contra Rocío Nale para tener la gubernatura. Son otros yunes, en Veracruz hay muchos, muchos yunes. Y bueno, es Miguel Ángel y su hijo los que traicionaron a todas las personas que votaron por ellos y que se fueron ahora a presidir la Comisión de Justicia. Vaya parado.